¿Qué pasa gente? Bienvenidos a EasyReviews y a un nuevo de un vistazo. Yo soy Easy y hoy vamos a jugar a Dungeons of Aether o Aether, como prefiráis llamarlo. Un juego de estrategia que ha salido el 28 de febrero y que tenéis en Steam por 15 pavetes. Así que, ¿qué haces? ¿Qué haces? Así que vamos a ver qué nos encontramos por aquí. ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Ahora sí! ¡Come on, come on! Pixelacos como puños. Esto me pasa por elegir la historia. Si ponen a hablar y no callan. Vamos a saltar un poquito a ver de qué va esta historia, que me estoy poniendo ya un poco de los nervios. ¡Madre mía, cuánto texto la dirgen! ¡A ver! Training Dumi. ¡Lenme! 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 Uy, este es inglés rebuscadito, ¿eh? ¡La Virgen! Vale, eh... Attack 2. O sea, los de la izquierda son mis números, los de la derecha son los números del otro. Ok. O sea, si mi ataque es más alto que la defensa del contrario, entonces le pego. Vale. Y si mi defensa es mayor, bloqueo el ataque. Ok. Eh... And my skills are on the left, and all of the Dummids are on the right. Vale. Y corazones, muy bien. ¡Vale! Ok ¿Ah? Si tienes la misma velocidad, empiezas tú. Estupendo. Eh... Ok ¡Ah! ¡Vale! Eliges el... ¡Vale! Ok Claro, ahí me rompen la defensa Vale, entonces... ¿Cómo? No, no puedo elegir... ¿Otro? O sea, vale, si lo pongo en uno que no es el color, suma uno, sin más, ¿no? Vale Lo puedes cambiar cuando quieras ¡Qué bueno! Pero claro, ellos también Jajajaja Así que... ¡Yuhuu! Bueno, pues más o menos me he enterado Más o menos, ¿eh? Jajajaja Seguro que hay cosas que no se me han quedado, pero bueno Vale, IN ¿Cómo? Pitch Pues vamos al IN Eh... Bed for a night Ah, vale Ah, vale O sea, puedes hacer... Claro, cada combate Cuesta uno de estamina Y necesitas dormir para que te la restablezcan Ok Esto está bien siempre y cuando Siempre y cuando Siempre y cuando no te quedes sin dinero Que no sería el primer juego que me encuentro Que utilizas el sistema de Uno de estamina por combate Y que tienes que pagar para restablecer la estamina durmiendo Y... Juegas muy mal En mí es algo verdaderamente habitual Eh... Y te quedas sin dinero Y entonces no puedes descansar Por lo que no puedes conseguir estamina Por lo que no puedes pelear Y eso es algo que el juego tiene Que el desarrollador tiene que gestionar de alguna manera Para que no pase Jajaja No sé cómo decir No tienes dinero Pues vete a la... A la cochiquera O donde duermen los caballos Y te tiras ahí un rato Y te dan uno de estamina Ni que sea eso, vale Pero no pueden... No pueden obligarte a dejar de jugar Eh... Mindset Pues Mindset Eh... Venga Venga A para allá A ver cómo va esta historia Ahora, ahora sí A ver Que... To move to a rom And you serve to toggle free camp Ch... Quieto, quieto para... Venga, ahí Oh, oh A pegarme contigo A pegarme contigo Tri, riri, diriariri... Tirit, diri, 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 te, ti, ti Eh... Vale ¿Y qué hago con esto? Ya, lo sé Técniques Ok Vale Bueno, la Virgen ¿Qué me sirve esto, amigo? Eh These are more valuable ¿Y de qué me sirve más tres al ataque? Si tienes siete defensas Ajá Pero si es que aún así no le doy Y reposiciona tus dados Siete Ya, ¿no? Pues le he quitado un corazón ¡Felicidades! 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 Vale Pero pego yo primero Así que no pasa nada Ah, claro Pego yo primero Pero no se ha puesto en la cosa esta ¡Ay, Dios mío! Vale, tengo que subir la velocidad Está Está bastante bien ¿Eh? ¿Cómo? A ver ¿Qué me estás contando? Que sí Pero pégale tú O sea Ya está, tío ¿Pierdo un corazón? Pues he perdido un corazón Pero no me vuelvas loco Eso de que no me dejen cambiar los dados Cuando me da a mí la gana No sé si me mola Que podría haberlo pasado a defensa Y habría estado O a velocidad No lo sé En fin No sé si es que solo puedo pasarlos A ataque O qué No lo sé No lo sé Lo tal Venga ¡Cofre! Ah, le tengo que pegar a los cofres Ok To unlock it And have to beat Edge the stat numbers Using my draft Items And even my stat But I can reroll my remaining draft Only three times Vale Vale Ese Ahí Ese Ahí Estos no me interesan ¿Cómo? Hay que open More locks Before rolling Pero que Me falta Esta mina Ah, bueno Claro Lo puedo meter aquí Claro Tontería Focus Grants one Dos Attack Dime Esto Ok Manda un relojito Ok Ahí no puedo pasar Pues para arriba A pelearnos Venga Vale ¿Qué me estás contando? No Ah, no Tengo otros de defensa Sí, pues Pues la reacción Que me da defensa Mmm Qué guay Vale Vale Vamos a poner esto aquí Ah, vale Claro Vale, vale Vale Ya lo entiendo O sea Yo cojo un dado Y él coge el siguiente Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale 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 Vale, vale A ver ¿Qué tal? Él tiene un ataque Y yo dos de defensa Así que ¿Esto qué es? Vale Con este le pego ¿No? Ah, no Quedamos igualados Puedo coger focus Y a él El suyo Se lo paro ¿Qué tal? ¿Qué tal? Defensa Ahí te veo Pues este me lo veo yo Vale Ya lo voy entendiendo Lo voy entendiendo Le puedo meter un guarrazo estupendo Con esto Allá vas Pack Ya lo voy entendiendo Es que lo de que Cada uno elige un dado No lo había pillado Ya lo voy pillando Ya Una gema Pues bastante bien Me gusta bastante Let's equip Otome de discard All openers One dice Vale Vale A doctor Vale Vale Heal Nada Heal Este va a ser duro A ver ¿Esto qué es? Esta dice Can be used In any slot While keeping Their value intact No hay ataque No hay ataque Así que Me voy a coger Este aquí Vale Me pega con eso Así que lo que voy a hacer es Guardar Me voy a guardar No Le voy a hacer reacción Y así no me No me hace nada Uy La virgen Que hostia me ha dado Si tenía más velocidad No ¿Por qué me ha pegado? This won't connect Si vamos Que no le voy a hacer nada El tampoco me va a hacer nada a mí Lo que puedo hacer es Enfocarme esto Y así luego tengo más 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 Mira que cabrón Y que malo Cabrón y malo Ahí te pego Amigo Ahí sí te pego Pero por qué me están pegando aquí No lo entiendo Qué significa eso A ver Claro Él también me pega a mí Así que voy a hacer esto Esto sí Ahora sí Ahora sí ¿Cómo que focus? La virgen Vale A ver Él no me pega Yo a él tampoco Y él tiene más velocidad que yo Ok Pues me voy a enrocar Está la cosa peliaguda ¿Eh? Vale Vamos a Vamos a pegarte Joder Qué cabrón Dios Qué tío más malo De verdad Si es que no le pego Si es que no le pego Si es que no le pego ¿Y esto? ¿Y esto? Pues ahí te pego Pues ahí te pego Ahí sí te pego ¿Qué pasa que empiezas tú? Ahí te pego Te pego Te pego Te pego Te pego Ok A ver Si de velocidad me vas a ganar Me da igual Sigo sin saber por qué me están pegando en el arma todo el rato A ver Pegarme no me pega Pues tenemos esto El focus 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 Que cabrón y malo Vale ahí le doy Me pega el primero pero él no me da Así que A por ello Oye ya era hora macho Como ha costado El amigo Madre mía A ver No sé cómo se pronuncia eso No lo voy a leer O sea No 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 Bueno entiendo que ya he terminado Ah no Que me queda este todavía Joder La virgen A ver Tú ¿Cover? ¿Qué es cover? Yo por si acaso Te voy a coger A taquito Por lo que sea Ay La madre Que te parió Menos mal Menos mal Que tengo La reacción Que sí Que me lo paras Pero Eh Pero no me ha subido El este ¿Lo qué? Me han engañado Me han tangado ¿Lo qué? Es que ¿Qué demonios? Espera No 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 puedo ponerlo arriba Ahora No puedo moverlo Ahora A ver Me gana igual O sea ¿Sabes cómo te digo? Darme no me va a dar Pero así me Me foculizo Grow Uy la virgen Uy la virgen Me va a meter una hostia Que me va a dejar fino Me va a meter una hostia Que me va a dejar fino Pero fino filipino My game just broke ¿Y eso qué significa? Si es que me va a dar el primero Si es que haga lo que haga Pues te pego ya Te pego a ti también Asqueroso Grants one die on the next throne No Me muero Me he muerto Oh que desastre Eh Eh Bueno gente Vamos a dejarlo por aquí Llevamos un ratito Ya ves cómo funciona esto Me parece un sistema Muy interesante Eh De De Tener las peleas Le da una profundidad A esto Fácil de aprender Pero muy difícil De controlar También obviamente Tienes que aprenderte Las habilidades Que tienen los demás Para saber por dónde Puedes tirar y tal Pero Está muy 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 bien llevado Eh Entiendo que te irán dando equipo Que te irán dando diferentes habilidades Más vida Etcétera Etcétera De forma que puedas ir mejorando Pero ojo Ostras El juego tiene muy buena pinta ¿Vale? Eh Esto es Dungeons of Aether Eh Ha salido el 28 de febrero Y lo tenéis en Steam por 15 pavetes Ay perdón Exactamente por 14.80 Así que Si os gusta Oye Adelante Porque os daré unas cuantas horitas De diversión Además Buena diversión Porque la estapeje está muy bien llevada Eh Y el combate Así que Nada más por mi parte Espero que os haya gustado Podéis suscribiros Eh Dejar un like Eso me ha ayudado muchísimo Comentarme lo que queráis Preguntarme lo que os apetezca Contestaré absolutamente Todo lo que no entre en el terreno De lo personal Pues algunas cosas sí Pero si me preguntéis La ropa interna que llevo No voy a contestar Lógicamente Eso es cosa mía Demonios Y nada Hostia ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy preguntando Alguno está diciendo Pero ¿Por qué viene esto? Yo soy así Gente Ha sido un placer Tenernos por aquí Y os espero en el siguiente Sed buenos Nos vemos gente Si es que se me va la flapa Completamente Es horrible